Siguiendo con los videos de Chucky y la serie, en esta ocasión nos toca repasar el capítulo 2 de esta primera temporada, un episodio que se ambienta en la noche de Halloween, en donde conoceremos a más personajes de Hackensack que veremos si se vuelven recurrentes o no más adelante, pero además también saldrá Chucky a hacer dulce travesura, en modo Hello Kitty. Esto es el resumen de Chucky y la serie, temporada 1, capítulo 2. Este episodio inicia una semana después de la anterior, la misma cantidad de tiempo que nosotros en la vida real tenemos que esperar entre un episodio y otro. Y aquí Jake vuelve a la escuela después de haberse tomado una semana libre por la muerte de su padre. Apenas Jake llega, Oliver el chico del cual Lexi tenía fotos y que en el episodio 1 trata súper mal a Jake, se le acerca todo amistoso ahora para invitarlo a una fiesta de Halloween que iba a realizar en su casa, aunque le pide a Jake que asista llevando a Chucky. Devon también se acerca a Jake apenas lo ve y le expresa sus condolencias contándole que lo entiende muy bien, porque él también perdió a su papá, aunque en su caso fue cuando tenía apenas 9 años. En la casa de Logan, los Wheeler, que es toda una mansión, vemos a Chucky en la habitación que le dieron a Jake, sentado mientras una señora hace el aseo, pero cuando la mujer baja a la cocina a sacar unas cosas de lavalosas, es empujada por Chucky y censarte unos cuchillos en plena cara. Cuando Jake y Junior llegan después de clases a la casa, encuentran el cadáver de la mujer e inmediatamente llaman a la policía. Más tarde, la detective, madre de Devon, es quien acude junto a su compañero e interrogan a Logan y Brie, quienes en realidad no saben nada de la mujer que según ellos mismos dicen, llevaba años trabajando para ellos. Sean, el otro detective, insinúa que Jake pudo haber cometido el crimen, visto que era el segundo en el que estaba envuelto en cosa de días. Pero tanto Logan como Brie niegan que se llevase mal con Annie, a quien solo conocía desde hace una semana, y menos aún que haya sido Junior a quien después los detectives apuntan como sospechoso, diciendo que es su deber preguntar... por si acaso. Jake va a su habitación y encara a Chucky por la muerte de la mujer, pero Chucky asegura que él no fue, aunque está claro que sí. La cosa es que Chucky estaba leyendo un diario de Jake y todo lo que había escrito hablaba de Devon, de quien Jake gustaba. Así que Chucky decide contarle a Jake que tiene un hijo marica, pero después se corrige a sí mismo y dice de... género fluido. Y muy bien Chucky, respeto. Por si andas perdido en esto, Chucky efectivamente tiene un hijo de género fluido como él dice. Este se llama Glenn Glenda, y aparece en la película Seed of Chucky, o llamada en Latinoamérica El Hijo de Chucky. Volviendo a la serie, Chucky le dice a Jake que lo está ayudando, que hace una semana él, Jake, estaba viviendo con un tipo abusivo, su padre, en una pocilga, y ahora vive en una gran mansión. Y otra vez negando que mató a Ani, Chucky le asegura a Jake que tiene sus ojos puestos en otro objetivo, porque según él, algunos sí merecen morir. Poco después, Junior escucha a sus padres teniendo una conversación donde Brie dice que no sabe lo que pasa por la cabeza de Jake, y que vivir con Lucas pudo ser una mala influencia para él, insinuando que quizás ellos dos no están cualificados para tratar con un joven así. Junior ve Jake ir al baño y aprovecha para colarse en su habitación, revisando su laptop y viendo unas fotos de Lexi, volviendo Jake y echando a Junior diciendo que él no puso esas fotos. Y resolviendo ese misterio ahora mismo, te lo digo, fue Chucky. En la casa de Lexi vemos a su hermanita haciendo un dibujo de Chucky a quien vio en el show de talentos en el episodio pasado, y al parecer le gustó mucho. En ese momento, sus padres llegan y le cuentan a Lexi que tiene una fiesta por Halloween, así que le toca a ella quedarse cuidando a su hermanita. Haciendo otro paréntesis para un zombaidato en este caso, si no lo sabes, la actriz que hace de Lexi en la vida real es la hija de la actriz que hace de su madre, así que esa relación madre-hija ocurre aquí, en la serie, y fuera de las pantallas. De vuelta en la casa de los Wheeler, Junior parte a la fiesta de Oliver vestido de atleta, porque el pobre muchacho está traumado con ser un atleta exitoso para hacer orgulloso su papá. Por otra parte, Jake les dice a Logan y Brie que no irá a la fiesta, pero cuando vuelva a su habitación, note que Chucky escapó, y sale rápidamente imaginando que se fue a la fiesta a matar a Lexi. Por su lado, Chucky está al admir dulce travesura con una máscara de Hello Kitty, y haciéndose pasar por un niñito. De esta forma, llega a la casa de una mujer a la que le pregunta si sabe dónde se celebra una gran fiesta de Halloween, y ella le indica a la casa de Oliver, ante lo que a modo de agradecimiento, Chucky le regala a la mujer una manzana. Jake llega a la fiesta todo desesperado buscando a Chucky y se topa con Devon, a quien a todo esto le había dicho que no iría. Ambos a su vez se encuentran con Oliver y cuando Jake le pregunta por Lexi, este les señala una habitación diciendo que está ahí dentro, pero todo era una mentira y los encierra a ambos en una habitación con un cartel de infierno, que esto es la versión del juego ese de los 7 minutos en el cielo, pero bueno, como es Halloween aquí es 7 minutos en el infierno. En otra habitación de esta mansión se ve a Chucky hablando con la hermanita de Lexi, a quien por lo que vemos Lexi se vio obligada a traer a la fiesta, y ambos estaban jugando videojuegos, en una escena muy graciosa donde seguro la niña en su mente infantil, no se ha dado cuenta de que Chucky habla más que lo que un muñeco normal haría. La hermanita de Lexi le dice a Chucky que Lexi seguramente estará en alguna parte besándose con Junior, y efectivamente es así, porque en la siguiente escena vemos a Chucky bajo una cama ensartando varias veces su cuchillo, pero sin poder darle a Lexi, hasta que ella y Junior se van. Cuando Jake y Devon son liberados del cuarto donde todos esperaban que se besen o algo, escuchan que una multitud grita el nombre de Lexi, y al bajar ven a Lexi disfrazada del padre de Jake, actuando como si estuviese electrocutándose. Una broma bastante cruel. Otra vez con la señora a la que Chucky le regaló una manzana, ahora la vemos siendo entrevistada por la detective Evans, madre de Devon, a quien le cuenta que un niño pequeño con cabello rojo, una máscara de Hello Kitty y una ropa que decía Good Guy, o sea, Chucky, le regaló una manzana que traía una navaja adentro, y por eso ahora sangraba de la boca. Lexi le dice a su hermanita que ya es hora de irse, y por detrás aparece Chucky sacando un cuchillo, pero Jake, Devon y Junior llegan justo en ese momento, guardando a Chucky el cuchillo y siendo llevado por Jake, que si bien odiaba a Lexi por su broma, matarla era para él ir un poco muy lejos. Terminando la noche y ya de vuelta en su habitación, Jake y Chucky hablan con este último que le dice al joven que como dijo antes, algunas personas sí merecen morir, haciendo referencia a Lexi y su cruel broma. Después intenta convencer a Jake de que deben trabajar juntos para poder matarla, diciendo a Chucky que el mundo es un Super Bowl de la matanza porque todos los días matan a alguien, y que no hay que quedarse sentados en las gradas a mirar, sino que hay que entrar al campo y jugar. Todo termina cuando Chucky le hace ver a Jake esta noche todos se rieron de él por la broma de Lexi, así que le dice que no tiene amigos salvo por él que quiere ayudarlo a cobrar venganza, y si bien quedará como misterio hasta el siguiente capítulo si Jake efectivamente mata a alguien, este aquí se levanta y va donde Chucky tomando el cuchillo que el muñeco le estaba ofreciendo, riendo a este último y diciendo felicidades Jake, irás al Super Bowl. De esa forma termina el segundo episodio de Chucky la serie, en esta primera temporada, un episodio que la verdad yo encontré un poco más flojito que el primero, y haciendo una breve crítica de la serie para el que todavía duda entre si verla o no, yo diría que no es la gran cosa, que los personajes humanos todavía no me atrapan mucho, y las únicas partes que realmente disfruto son cuando Chucky entra en acción, que no ocurre muy seguido. Sin embargo y a pesar de todo, yo veo la serie porque tengo interés en ver cómo van cerrando esa historia, ya que Don Mancini el creador, dijo que aquí veríamos el último gran enfrentamiento entre Chucky y Andy, lo que le da más fuerza a mi idea de que la persona que llamó a Jake en el episodio 1, efectivamente era Andy. Y aunque todo eso de último enfrentamiento suena genial, debo decir también que hace algunos días y después de decir lo anterior, Don Mancini dijo también que si a la serie le iba bien, existe la posibilidad de que sigan adelante con nuevas películas. Según yo hay que saber cuándo dejar descansar a un personaje, pero desde ya te aviso que esto podría dar pie a más entradas de Chucky a la gran pantalla, ya su creador lo viene adelantando, así que que no te sorprenda. Cerrando con esto, solo quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí en el video, espero que te haya gustado y si fue así, me dejes tu like, te suscribas si todavía no lo has hecho y active las notificaciones. En la descripción de este video están mis redes sociales donde subo noticias, datos y opiniones de películas y series de terror o géneros similares, como por ejemplo estos días una noticia que te conté ahí, es que Chucky estará disponible en WWNXT, La Lucha Libre, en su especial de Halloween. Y si te gusta eso, quizás quieras verlo, digo, El Mundo de la Lucha Libre. A mí en realidad no me gusta ya mucho, me gustaba cuando era más joven, pero actualmente me causa curiosidad qué papel va a hacer Chucky ahí. Yo soy Somba y aquí me despido. Hasta la próxima. El Mundo de la Lucha Libre